Como el sicariado, el terrorismo, la cedra incrementada, la drogadición y el alcoholismo, la venta de hoy a sus malas, la lengua y el amistad, el abuso de menores, el alcoholismo, la amenaza permanente contra la preservación de la paz y de la sana convivencia de los seres humanos que ha implementado en el escenario de la drogadición. Por lo que se hace necesario aumentar los recursos humanos en favor de la paz y en favor de la verdad.